Bueno, ya se lo informaba desde el principio del programa, la Asamblea Legislativa del Salvador aprobó la madrugada el domingo una ley de estado de excepción para hacer frente a una tasa de homicidios en espiral impulsada por las pandillas Barrio 18 y MS-13 luego de que las fuerzas policiales del país reportaran 62 homicidios el sábado. Vamos a platicar al respecto con Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, periódico digital de El Salvador, con quien hemos conversado ya en otras ocasiones. Óscar, bienvenido nuevamente al programa. Pascal, un gusto. Bueno, no bajo estas circunstancias, pero el gusto de acompañarte siempre. Sí, muchísimas gracias por tenerte, para entender lo que está pasando en El Salvador. ¿Cómo lo caracterizarías, Óscar? Mira, es imposible para mí hacer una lectura de lo que está ocurriendo eliminando un elemento. Y ese elemento es que desde que este presidente, Nayib Bukele, llegó a la presidencia alrededor de junio de 2019, él y su gobierno han venido negociando con las tres principales pandillas del país una reducción de homicidios. Es decir, en secreto, de forma clandestina, desde los penales de máxima seguridad, tal como demostramos con decenas de documentos internos del gobierno, este gobierno ha venido negociando con el Barrio 18 Revolucionarios, con el Barrio 18 Sureños y con la Mara Salvatrucha 13, esa reducción. Y esta irrupción en un declive histórico de los homicidios parece ser un golpe en la mesa de las pandillas, porque están inconformes con alguna parte de la negociación. No es primera vez que ocurriría. En El Salvador, los políticos y los diferentes gobiernos han venido negociando de esa forma con las pandillas desde al menos marzo de 2012, tal como lo publicamos en aquel momento en El Faro, en el periódico en el que trabajo. Y siempre, siempre, en todas las ocasiones, las pandillas tarde o temprano han estado insatisfechas con lo que se les ofrece y se les da, y siempre, en todas las ocasiones, han terminado utilizando los cadáveres como un activo político para negociar. ¿Qué es lo que les ha ofrecido el gobierno a las pandillas? Nosotros hemos publicado en dos artículos, el último de agosto del año pasado, los detalles, los documentos, incluso las fotografías de dentro de los centros penales de máxima seguridad, donde entran los encapuchados, entre ellos funcionarios de este gobierno, e incluso pandilleros que están libres a dialogar con los líderes históricos de las pandillas en prisión. Nosotros conocemos que ha habido algunos beneficios carcelarios, como por ejemplo la separación de celdas, porque una de las medidas con las que este gobierno vendió que iba a ser duro con las pandillas era que empezó a mezclar a pandilleros de diferentes organizaciones criminales en las mismas celdas, algo que es un mensaje muy complejo. En un país que desde inicios del siglo ha tenido penales separados por pandillas, y que han sido universidades del crimen. En el penal de Zacatecoluca nosotros publicamos el oficio donde constaba cómo el subdirector de centros penales llegaba a supervisar que devolvieran a los reos, a los líderes de pandillas, a sus celdas exclusivas por símbolo criminal. Ahora, nosotros también logramos documentar cómo las autoridades habían decomisado, las autoridades de este mismo gobierno, una lista de peticiones de la Mara San Patrimonio 13. En esas peticiones venían algunas que han estado sobre la mesa desde que descubrimos el pacto de 2012, como mejoras carcelarias, como programas de reinserción, o como peticiones para que el ejército y la policía en las calles tuvieran más controles y pudieran violar menos los derechos humanos, principalmente de sus familiares. Pero había algunas peticiones, una en concreto, que era una petición muy difícil de cumplir. Solicitaban reformas al código penal para volver a tener los mismos derechos que un reo común que no pertenece a pandillas tiene en un país como El Salvador. ¿Derechos como cuál? Acceder a la media pena por buen comportamiento. Un pandillero, si pertenece a una de estas organizaciones, que son consideradas por la Corte Suprema de Justicia como organizaciones terroristas en el país, no tiene derecho a todos esos beneficios carcelarios, de media pena, de tres cuartos de pena. Y eso implicaría una reforma en la Asamblea Legislativa. Sería muy evidente para un gobierno que, como todos los anteriores, ha negado que esté negociando con pandillas. Hay algunas peticiones ahí que al gobierno le va a ser muy difícil cumplir. Y las pandillas, siempre que han sentido que algo no llena el espacio de negociación que a ellos les satisface, hacen esto. Los pandilleros de El Salvador aprendieron política de los políticos salvadoreños, que son corruptos, nefastos, mentirosos. Es una generalización, lo sé, pero creo que es una generalización válida. Y aprendieron a hacer política de esa forma, de una forma muy pusilánime. ¿Y las instrucciones vienen de los centros carcelarios, de lo que hemos visto? O sea, no hay ninguna duda de que estos son asesinatos, no solo los 62 del sábado. El viernes hubo 14, el sábado los 62, el día de ayer tuvimos 11. Es decir, en una jornada de tres días hemos tenido 87 asesinatos en un país minúsculo de 21.000 kilómetros cuadrados, donde tenemos 6.5 millones de habitantes, pero donde también tenemos 64.000 pandilleros activos de las tres organizaciones pandilleras más grandes. Es decir, es una gran masa humana en el país que se dejó crecer a lo largo de las décadas y de gobiernos irresponsables. No hay ninguna duda de que los asesinatos han sido las pandillas activadas. Es decir, no tienen dudas de esto la policía ni el presidente. En sus mensajes lo dejan claro. Los asesinatos han ocurrido en zonas de control pandillero. El perfil que la policía ha hecho es un estallido de asesinatos pandilleros. Con esta fórmula tan horrible, con esta metáfora tan, para mí, vulgar, que ya se ha instaurado en los corríos políticos y periodísticos, que es que los pandilleros han abierto la válvula, la válvula de los homicidios. Eso es así, no hay ninguna duda. Es decir, que las órdenes vengan de dentro de cárceles, eso es algo que yo no tengo duda de que tiene que haber alguna coordinación. La pregunta es de qué forma esa orden llegó. Recientemente ha salido libre uno de los principales, o se supone que ha salido libre, y ahora explico por qué, uno de los principales líderes de la MS. Y lo sabemos porque hemos publicado una carta que Estados Unidos envió al Ministerio de Seguridad y Justicia de El Salvador, preguntándole, diciéndole, tenemos indicio de que Cruco, ladrón de la MS, de un programa importantísimo que se llama Hollywood, Loco, Salvatrucha, está libre. Y Estados Unidos le preguntaba al Ministerio por qué, si yo le estoy solicitando en extradición para acusarlo por terrorismo en mi país. Porque está libre. Porque está libre. Es decir, hay mucho todavía, hay todavía demasiadas piezas que encajar en el rompecabezas. Pues estaremos pendientes de lo que ocurre en El Salvador. Oscar, te agradezco como siempre tu buena disposición de conversar con nosotros. Te mando un abrazo. Un abrazo, Pascal. Gracias, Oscar Martínez, jefe de redacción del Faro, periódico.